Música No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe Y me he vuelto ya Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas La escala musical Siempre te ha de cantar Todas las cosas me guían Que me recordarán No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir Fatalidad No existe Mi recuerdo será Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas Música Déjame decirte Que te agradezco Que me acompañes Que seas conmigo Déjame decirte Que tu cariño Que tu cariño Es algo grande En mi destino Déjame decirte Mis poemas Y mis canciones Son más alegres Porque has traído Porque has traído A mi existencia Algo que yo Ya creía perdido Ya creía perdido Y a mis amigos Les hablo de ti Que siento orgullo de ti Que en todo lo menos Hay algo de ti Que en todo lo bello Hay algo de ti Que siento orgullo de ti Que en todo lo bello Que en todo lo bello Hay algo de ti Que en todo lo bello Y que en la tierra No hay ser Más feliz que yo, Andy Gracias a ti, mi amor Gracias a ti, mi amor Gracias a ti Andy Montañez Del sur al norte Viene esa mano Dama y caballero Esto es bullying Contra los viejitos ¿Sabes? Esto es bullying Nada que ver Nada que ver